Bueno, yo comencé en el Chamaquito, tocando en grupo con los conjuntos afuera, locales del barrio de Brooklyn, de Bushwick, así como congueros, timbaleros, así procuracionistas y después empecé a cantar con ellos y por ahí estamos, lo hago para divertirme y también para, tú sabes, entretenerme aquí en Nueva York, que es un placer, lo que hago es, lo que hago en la música es más entretenimiento, un happy para mí y uno me lo gozo. Eso es chévere, de que todo el mundo pueda tener el gozo de Dani Salsa, vuelvo y repito, él mismo lo dice y eso es bien humilde, que lo hace para entretener al público que no es una carrera, pues no deje de serlo y hacer la gente feliz con tu música, que Dios te bendiga. Estuvimos aquí con Dani Salsa en el fiestón latino de Sunset Productions. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video